...proyecto que intenta derogar de manera parcial la ley 7722. ¿Qué significa? Que en una gran porción del departamento Malargue sí se puede hacer minería con las sustancias que hoy están prohibidas. Cianuro y ácido sulfúrico fundamentalmente, eso ha generado un lío bárbaro. Ya hay manifestaciones programadas, ya hay una manifestación a favor programada de la UOCRA que nos va a informar para mañana. A partir de las 9 de la mañana. De hecho es el motivo en verdad, y esto no se ha dicho mucho pero es así, por el cual Ojeda adelantó dos días la presentación de la ley. Recordemos que él había dicho el jueves 13, finalmente lo termina haciendo en la jornada de ayer. Ahora, la ley va a sonar horrible pero nació prácticamente muerta. Sí, sí. Nació sin ningún tipo de posibilidades porque el gobierno le bajó el pulgar y es claro que todos los legisladores van a responder a eso y los peronistas ni hablar. Bueno, los peronistas además no se van a pegar a algo que el mismo gobierno no apoya y menos un proyecto que implica tanta efervescencia como el tema de la minería. Que implica problemas, que implica que la gente te marque en la calle, que haya cartelería en las redes sociales con tu cara. Le pasó a los periodistas. A mí me pasó, pero le pasó a muchos colegas. Sí, claro. No sé si Pablo fue uno, por ejemplo, porque es una cosa que genera efervescencia grosa realmente. Pero es que desde lo político, como decía Agustina, desde lo político, si tu propio gobierno no lo está avalando, ¿por qué la oposición iba a salir a poner el dedo en el ventilador? Digamos, no es ni esperable ni lógico. Y por otro lado, vos decías una ley que prácticamente nació muerta. El intendente Ojeda sabía que el gobierno no lo iba a avalar. Digo, hubo una reunión, varias reuniones, y se lo dijo Suárez en la cara, según lo que nosotros tenemos de información. Lo que dice el gobierno... Yo creo que cuando te lo dicen una, dos, tres, y vos te largás y presentás el proyecto, lo esperable es que después el gobernador diga públicamente, yo en esta no te banco, no te voy a apoyar, no te voy a apoyar. Y por eso llega la legislatura pidiendo que se le dé el tiempo y el debate. Por lo menos que lo estudien. En estos próximos 15 días, decía Galaferte, la esposa y legisladora provincial, pedía que por lo menos lo atendieran, que le dieran el espacio, que le dieran el Estado parlamentario. O sea, está pidiendo lo mínimo, está entendiendo que la orden del gobierno es casconear por completo, y que ni siquiera pase por las comisiones. Lo que nos dijeron concretamente es que no salga este año siquiera de las comisiones, ese es el designio. Es la nada. Tiene que ir a Ambiente, tiene que ir a Minería, tiene que ir probablemente a LAC, en Senadores. Y ni siquiera eso. Lo que nos dicen, y empezó a contar la Rosy recién, es que las reuniones de Suárez y Oje, sobre todo la última, o la penúltima, porque la penúltima tuvo mucho que ver con Portezuelo, que se caía, que se cayó, también. Porque también hay que decir esto, los legisladores nos marcaban y dicen, y sí, la verdad es que pobre Malarguenos no le sale una. Dios se olvidó de Malarguenos, dijo un legislador en estos días. Y encima el gobierno le suelta la mano en esto. Ahora, lo que nos dicen es que la reunión Suárez-Ojeda fue, yo no puedo aprovechar esto, no puedo avalar esto porque si vos haces esto, sale la gente a la calle y te pones de sombrero. Hierro indio, Cerro amarillo y Potasio río colorado. Claro, lo que estaban diciendo, o lo que les habría dicho Suárez-Ojeda en esa reunión muy íntima, en la que parece que se discutió bastante, es... ¿Ah, fue picante? Por lo que nos dicen, sí. Porque, a ver, hay que ponerlo en contexto. El intendente, Juan Manuel Ojeda, estaba casi obligado a presentar este proyecto. ¿Por qué? Porque en su comuna se lo estaban exigiendo. Y venía amagando con esto desde mayo, junio. Recordemos que nos venía diciendo, bueno, después de las vacaciones de invierno, y eso no sucedió, lo que estaba diciéndole Suárez en esa reunión es, espera a que prosperen estos tres proyectos, Potasio río colorado, hierro indio y Cerro amarillo. Y cuando esos proyectos cuajen y se muestren esos resultados, entonces ahí presenta el proyecto como para que la gente pueda ver materialmente lo que genera la minería en Malargue. Ahora, la pregunta era, ¿cuándo iba a darse eso? Porque en lo concreto, entonces iba a tener que esperar a otra gestión, Juan Manuel Ojeda, porque concretamente no hay un tiempo para que esos proyectos se desarrollen. Tal vez solamente Potasio río colorado tenga alguna fecha quizá, porque se supone que en diciembre se deberían estar terminando de presentar los proyectos de esos inversores que están interesados, y en febrero se debería haber terminado de estudiar esos proyectos, como para decir, como lo ha dicho el gobernador y nos lo dijo a nosotros varias veces, antes de la vendimia sabemos quién va a ser nuestro socio en Potasio río colorado. Pero sería uno de esos tres proyectos. Y entendemos que Ojeda dijo, yo no puedo seguir esperando más. Sí, la parte de ya me la jugué y ya se la jugó con Portezuelo, y ya dijo que iba a ir a Buenos Aires y tampoco lo terminó de hacer, y dijo que esta ley entraba en junio y terminó entrando casi en noviembre. Pero quizá, no digo, quizá el contenido y la circunstancia o el objetivo no es la ley en sí, sabiendo que la vía política estaba muerta, sino más bien una cuestión de tiempismo, una cuestión de obligaciones políticas y cálculos entre políticos y electorales. Porque algunos que, referentes del ambientalismo, y lo han salido a decir en las últimas horas, en los últimos días, están muy atentos a las primeras señales que planteen minería, de cualquier forma. Y desde hace algún tiempo, cuando Ojeda amagaba con este proyecto, decían, vienen por la 7722, no importa de qué manera. Y empezaban a calcular esto. Entonces, la lectura que hicieron ahora es, en realidad Ojeda tiene una obligación... Con su pueblo. Con su pueblo. Sí, claro. Política y con la comunidad. Está obligado a impulsar la minería. Y tiene que hacerlo a nivel provincial, que es donde está el corset para realizarla. Y Rodolfo Suárez está obligado, por su comunidad provincial, a rechazarla, porque además lo ha dicho abiertamente, que durante su gestión no lo va a hacer. Entonces, está obligado por lo que dijo, no por su comunidad. Y ambos lo sabían. Está obligado por haber dicho que no lo iba a habilitar. Exactamente. En los términos incluso que los dijo hoy. Pero yo no sé, no, en eso discrepo. Me parece que está obligado por la conflictividad social que puede llegar a generar. Me parece que le pesa más mucho eso, que en algún momento haber dicho, en mi gestión ya no va a haber ninguna posibilidad de que se llegue. El tema es que obligados, con fuerzas contrapuestas, son dos trenes en sentido contrario, y el tema es dónde ubicarlo para que colisionen. Está bien, pero entonces no se puede avanzar en ninguna ley que genere conflictividad social. No se puede avanzar, por ejemplo, en ITEMAULA, porque va a salir la gente a la calle. Independientemente de que eso esté bien o mal. No se puede avanzar en nada que te vaya a poner 60 mil personas adelante de la Casa de Gobierno porque no querés ese problema. No, yo creo que hay que avanzar, sin dudas. Pero me parece que este o cualquier proyecto, no estoy hablando específicamente de la minería, me parece que vos no podés avanzar sin tener los consensos básicos que necesita un proyecto como este, sin haberlo discutido previamente con los distintos sectores, sin haber establecido esas mesas que pretendía y que quería el gobernador durante tanto tiempo. ¿Y el apoyo del 80% de la legislatura no puede ser considerado un consenso básico? Es que claramente no lo fue. Si eso ya sucedió en el 2019, vos tuviste un 80% en la Cámara de Senadores, un 75% en la de Diputados y una ley que te duró 7 días. Sí, pero el Poder Legislativo tuvo un consenso básico. Una turba dice yo no quiero esto, es válido expresarse así. Ahora, esa turba implica que no hay consenso y la legislatura no implica nada. O sea, implica más esa gente que lo que se haya decidido en el Poder Legislativo. Y parece que para el gobernador Suárez sí. Pero para la realidad... Bueno, es que ahí accede a los partidos mismos. Porque implica una debilidad en la representación política. Necesariamente tiene que tomar una decisión un gobernante en este caso. Tiene una manifestación de 50.000, 60.000 personas enfrente, más allá de que una ley se haya votado por el 75 o el 80% de ambas cámaras. Y concretamente esa manifestación le lleva a pensar que tiene en las puertas un caos social. Este gobernador dijo no voy a ir por ese lado. O sea, eso es lo que planteo. Eso es lo que planteo. Perdón, ¿puedo cerrar la cortita? Entonces, es más determinante en la legislación de Mendoza una turba que una institución. Es que, no sé si lo podemos generalizar de esa forma. Me parece que hoy, en este contexto, sí es válida esa lectura que hace el gobernador, sobre todo considerando que sería repetir exactamente el mismo error. Pero calcado. Porque en su momento fue una ley que nace del Ejecutivo, que envía a la legislatura, que aprueba la legislatura con un amplio consenso, pero que no se hizo todo ese desarrollo que después planteó el gobernador que debía hacerse. Con mesas, con debates, con foros, con lo que fuera. Ellos dicen que en el 2019 sí lo hubo, todo eso. Lo que dicen los sectores mineros. O al menos no con la vemencia que debiera haber habido. Pero es una vara difícil de poner. Lo que dicen es, llamamos a gente de la universidad, llamamos a técnicos, llamamos a mineros. Y todo eso ahora no está. Eso es lo que dicen criticando el proyecto de la ley. Pero para que fueran a la legislatura, no como una mesa abierta para todos. Ahí está el tema también. Una cosa es consultarlos y otra cosa es sumarlos a la estrategia de cómo solucionar este bloqueo que hay. Porque la estrategia tiene que ver con, no solamente con sumarlos a la opinión, sino meterlos en el contenido y después administrar los tiempos en que se va a dar eso. Y sobre todo dar las garantías, porque detrás de esto hay mucha de la sospecha de debilidad del Estado frente a una actividad. Lo que se le critica también a este gobierno es que en algunos casos ellos dicen, nosotros consultamos y como dice Pablo, por ahí la consulta se quedó solamente en eso y no se escucharon esas propuestas o esas diferentes opiniones a la hora de conformar un proyecto cuajado, consensuado. Sino que bueno, se lo consultó y después de ahí el proyecto fue por donde quería o por donde tenía el espíritu original y no se modificó con esas opiniones. Entonces ese tipo de cosas también se pagan. Y me parece que la manifestación que se generó allá por el 2019 era también la muestra de eso. Yo quiero aclarar, no estoy definiendo si una postura a favor o en contra de la minería en sí, sino de la metodología que debe determinar cómo se gestiona Mendoza y no cómo se gestiona en general, sino en un aspecto que es puntualmente decisivo para el futuro económico. Miremos lo que es San Juan y miremos todo lo que se está perdiendo en Mendoza. De ahí a que la minería pueda tener sus puntos en contra, es otra discusión. Estoy discutiendo o planteando que discutamos cómo se llega a esa conclusión. Y acá se está diciendo, bueno, porque Suárez dice, y perdón, y vuelvo, Agus. Suárez dijo, esta gente está equivocada, mucha parte de esta gente está mintiendo, lo dijo esta mañana. Sí, pero refiriéndose a los antimineros. Claro, mucha gente está equivocada, muchos están mintiendo, muchos no conocen la ley y son una minoría, encima son una minoría ruidosa. Ahora, después de dar todos esos ejemplos y esas características negativas, decide escucharlos, como si en todo eso hubiese en realidad un efecto virtuoso. Porque la estrategia política de Suárez es no arriesgarse a tener una nueva derrota, porque sería una nueva derrota probablemente legislativa o política, con lo que implica la manifestación en la calle, después de haber sido derrotado en otros proyectos de ley. Y sí tener una victoria, al menos, que es la de asegurarse un inversor para Potasio Río Colorado antes de la vendimia. Por eso la estrategia la declara. Si vos pones en la balanza una cosa y la otra, si no es naif pensar que el gobernador no tiene una necesidad política o una necesidad partidaria, por decirlo de alguna forma. Pero además, te sumo algo, te sumo algo, digo, es el único, el único proyecto minero que tal vez, Suárez, tal vez, pueda haber más o menos encaminado cuando termine su gestión, Potasio Río Colorado. Y por otro lado, vuelvo con esto, ¿por qué meter el dedo en el ventilador a ocho meses de las elecciones? No, tal cual. Bueno, ahí está el tiempo. No, claro, él esta mañana estaba diciendo esto, no es el tiempo de la política a este momento. Para presentar este proyecto no es el momento. ¿Porque es diciembre o porque queda un año de gestión? Lo que está diciendo es que le quedan ocho meses de gestión. Pero la cosa es, me parece, conceptualmente, es no toquemos ahora una de las vacas sagradas o una de las leyes intocables que genera mucha sensibilidad. Primero mostremos que se pueden hacer las cosas y después vamos a tener el respaldo para hacerlo. Por eso encara Potasio, como dice Agustina, y encara otros proyectos que tienen viabilidad, que tienen las posibilidades legales de hacerse, por lo menos en etapa de exploración, y empezar a hablar de minería con proyectos concretos y en curso y no de las leyes que resguardan invirtiendo el carro y el caballo. Nos vamos a meter con cómo queda la relación entre Suárez y Ojeda a partir de ahora porque evidentemente hay un punto, por lo menos, que ha cambiado. No vamos a decir que está rota porque no nos consta. De hecho, hay toda una teoría de que esto ya se sabía, que Ojeda sabía lo que iba a decir Suárez y Suárez sabía que Ojeda le iba a presentar. Pero para no irnos demasiado y ya que lo tenemos, habló el titular de la Cámara de Empresarios Mineros, habló Raúl Rodríguez, y respondió respecto a si es el momento o no de que se presente la ley. Para el máximo mandatario de la provincia no es el momento. ¿Es así? ¿Es una aseveración completamente arbitraria o es real que no es el momento para que la provincia discuta esto? Esto nos decía. Prócticamente yo no sabría aconsejarle al gobernador cuál es el momento. Pero sí yo diría que para lograr una discusión seria y madura, como decía recién, hay que empezar por comunicar y hay que empezar por enseñar qué es la minería en el siglo XXI. Pero no adoctrinar, sino simplemente informar. Y yo creo que ese momento no va a llegar nunca si no nos ponemos a trabajar a informar de qué se trata la minería, por ejemplo, a tener una autoridad minera que pueda ejercer su rol de promover la actividad. Hoy vemos que si analizamos el presupuesto de la provincia, el tema minero se ha llevado el 0,007 del presupuesto. Entonces, no va a llegar nunca el momento si no tomamos o no planificamos de aquí hacia adelante. Y me parece que va por ahí. Cuando hayamos logrado realmente que se pueda esto discutir sin fanatismo de ninguno de los dos lados, creo que va a llegar el momento para presentar este tipo de proyectos. Desde el año 2007 que está vigente esta ley, lleva 15 años, no ha llegado un dólar de inversión minera metalífera a la provincia. Repito el dato, ni un dólar. Entonces, eso creo que me exime de mayores comentarios si es una ley que regula o una ley que prohíbe. Más allá de su lugar en la Cámara, Rodríguez se aclara que no nos da esta respuesta como el titular de la Cámara en sí, sino como un profesor especialista en esto. Es un abogado especialista en Derecho Minero. Exactamente, es un abogado especialista en Derecho Minero. Y desde esa investigadora personal es que nos da esta respuesta. Ahora, da dos datos fundamentales. Desde el 2007 hasta ahora que se implementó la ley 7722 no ha entrado un solo dólar en minería metalífera en Mendoza, lo cual, si bien suena contundente, es una obviedad. Es una obviedad porque la prohíbe. Y sí, no vas a poner plata en algo que probablemente nunca llegue. Y ojo, nos consta, hay empresarios con la plata acá a punto de desenfundarla viendo qué pasaba con esto. Hoy ya enfilando, por ejemplo, a Neuquén con uranio y a San Juan probablemente, eso sí que no nos consta. Y el otro dato que da es que el presupuesto tiene 0,07% destinado a la minería. Y ahí hay una discusión. Que ustedes lo discutían. Sí, ¿por qué tiene que el Estado desembolsar más dinero para una actividad? Que no hay. Que tiene limitaciones. Que no se está realizando. Porque dice que la quiere potenciar. Bueno, por eso habría que ver cuál es el contenido, el componente de ese dinero arriesgado. Si estás para el control de algo que no tiene que controlar, que no existe, es una plata que quizá es mucha plata. Ahora es poco si quiere empezar a estimularla, darse planes estratégicos o empezar a realizar otras minerías de segunda o tercera clase que se pueden realizar en la provincia de Mendoza. Pero además sumado en el esquema de lo que pretende hacer este gobierno con la minería. Digo, los proyectos que están en danza hoy lo que buscan es un socio que venga a invertir. No que sea parte de una estrategia estatal. Ahí lo banco Pablo, ahí lo banco Pablo, perdón Agus, porque, por ejemplo, Potasio Río Colorado, vos dijiste, es la perla, la joya de la corona, tiene sus propios fondos, tiene su propio caudal de creo que 30 millones de dólares que había dejado Vale antes de ir. Y de eso se maneja y se pagan sueldos de ahí. Digamos, entonces no vendría del presupuesto, como bien lo plantea Pablo. Claro, y muchas de las tareas de control y auditoría se hacen con tasas que paga la misma minería. Están contempladas en la ley nacional y en las leyes provinciales. Y en este proyecto de Ojeda está contemplado también. Yo creo que de la única forma en que se justificaría que la minería tenga más presupuesto en la provincia es que concretamente la provincia decida cómo ser un inversor. O sea, trabajar como si fuera una empresa estatal dedicada a explorar y explotar eventualmente un proyecto minero. Pero en el mientras tanto, si busca inversores, ¿para qué más plata? ¿Y si busca concientizar? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cuánta plata necesitas para eso? No, no lo sé, digo, pero como verbo, vos dijiste, explorar y explotar. ¿Y si busca explicar cómo dijo que quiere hacer? ¿Cómo aseguran que es necesario para que esto avance alguna vez? Pero no sé si para. Bueno, a mí yo lo veo viable, pero debería responder una estrategia. Totalmente. Tendríamos que ver una estrategia detrás. Ahí podríamos debatir otro proyecto que entiendo que está en la legislatura que era incorporar la materia de minería en las escuelas. Exactamente. Que también hubo lío con eso. Que también hubo lío con eso. Rosana, hablando de escuelas, acá hay un mapa, baja el mapa ese del pizarrón que había antes. Sí, exactamente. mineralización metalífera en ese lugar. Tenía dos excepciones. Una zona A, que era la que estaba dedicada, digamos, la zona poblada, la ciudad y demás. Decía el proyecto, no se puede avanzar con minería hasta 20 kilómetros de límite con esas zonas pobladas. Claro, claro. Y una zona B, que tenía que ver con las reservas naturales, digo, provinciales y nacionales. Por ejemplo, digo, la laguna de Giancanelo. Claramente no debería haber en esa zona alguna explotación minera. ¿Y qué pone? ¿10, 20 kilómetros? 20 kilómetros de límite. Pero lo que decía claramente este proyecto es, y entre otras cosas los argumentos, el argumento de la supuesta contaminación de la minería no puede ir pisoteando otros derechos que también están contemplados en la Constitución. Decía, no podemos poner algo, un supuesto, como una concreción que está aplastando mi derecho, mis otros derechos a la equidad, a la posibilidad de desarrollarme económicamente. Ahí detallaba varios derechos más. Sí, pero en todo lo que es ambiental está bastante establecido eso. Porque yo puedo tener derecho a desarrollarme económicamente, pero si te voy a, qué sé yo, a contaminar todo un río, obviamente no vas a dejar. Claro, pero lo que estaba diciendo es bajo un supuesto. Vos no me estás demostrando a mí que ya la contaminación está hecha. Vos estás suponiendo que hay una contaminación. Los riesgos ambientales son siempre supuestos hasta que existe, pero para eso se ponen en general cauciones o prevenciones dispuestas en las normas. Pero en general uno no espera que se termine concretando un riesgo ambiental. Pero lo que establecía también en ese proyecto era justamente tener, avanzar con otro tipo de controles. Sabemos que los controles es justamente lo que más desconfiamos en este país, pero avanzar con otro tipo de controles como para reasegurarse que esa contaminación que, insisto, hasta ese momento es solamente un supuesto, efectivamente no se concretaron. Fiadino tiene una, a mí me gusta decirlo así, como una especie de primicia para la semana que viene. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene. Lo que nos han adelantado es que desde el PRO van a estar presentando otro proyecto en la Cámara de Diputados. Otro proyecto minero la semana que viene. Exactamente, que tiene que ver con la modificación de la ley 7722. Ah, jugado. La ley 7722 tiene hoy un artículo muy importante. El encargado de este proyecto va a ser el hombre que ven ustedes allí, uno de los tres, es Gustavo Cairo, del PRO. El artículo de la 7722, ustedes me pueden ayudar, dice que se prohíbe el uso de ciertas sustancias y establece ¿cuál? Mercurio, cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias similadas. Exactamente. Ahí tenemos que hacer una salvedad porque hubo un fallo el año pasado en la Corte de Justicia de la Nación que establecía que ese y otras sustancias no podía contemplarse porque era demasiado general. Ambiguo. Exactamente. Pero se estableció sobre un caso particular que en este caso fue una demanda interpuesta por la minera San Jorge. ¿Qué es lo que dice Gustavo Cairo? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ya modificar directamente la 7722 no permitiendo el mercurio y el cianuro y el resto eliminarlo de la normativa. Eso es lo que va a presentar la semana que viene, lo que va a ingresar en la Cámara de Diputados. ¿Y el ácido sulfúrico? No, el ácido sulfúrico. Claro, solo sacando otras sustancias. Exactamente, así es. Pero dejando las tres que ya están mencionadas, tipificadas. Hay que ver bien cuáles son los detalles de este proyecto que no sería mucho más que eso que les acabo de comentar cuya autoría es de Gustavo Cairo y hay que ver si avanza en este contexto en el que además ya no se va a avanzar con el proyecto de Juan Manuel Ojeda. Es que lo que está tirando es una bomba porque ya la gente que mañana se iba a manifestar y que hoy ya lo hizo ya sabe que la semana que viene hay otro proyecto de ley en la legislatura para tocar la 7-122 aunque sea algo que no cambia nada lo que está planteando. Por lo menos según lo entendemos. Pero además ese proyecto vos decís, digo, estamos diciendo el proyecto de Ojeda nació muerto. El proyecto de Cairo no es casi lo mismo. Yo quisiera escuchar las versiones de Cairo antes de decir que no cambia nada. De hecho me retrotraigo. No sé si no cambia nada. No lo sé. Claro, hay que esperarlo. Pero hay que verlo pero me parece que con ese fallo al que estaba aludiendo justamente Agustina es un precedente legal importantísimo. No lo dice una Cámara. Es verdad, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero sobre un caso en particular. Sobre una sienta jurisprudencia sin dudas pero es sobre un caso particular. Un fallo no es una ley. Un fallo no es una ley. Pablo, ¿por qué lo veo a Hilardo ahí? Bueno, porque fuimos a buscar las voces a ver qué decía la política. Nosotros le vemos un camino difícil porque si no tienen los votos propios del propio oficialismo estaba difícil. Pero fíjate que de las pocas voces que se alzaron o que declararon respecto del proyecto presentado, Lucas Hilardo dijo, decía textualmente entre otras cosas que el oficialismo recuerda que tiene los números y si se los está negando al propio Ojeda que es un legislador que es un intendente propio y del sur de la provincia bueno, no apoya ni siquiera a los propios y que un poco jugando con la ironía dice, bueno, desconoce Ojeda o es muy ingenuo o desconoce la institucionalidad o cómo se logran los consensos. Impulsa un proyecto que no tuvo ni siquiera el diálogo con los propios ni con las cámaras del sector porque según le consta al legislador no los habían sondeado. Bueno, hasta acá ni sí ni no sobre el proyecto se metió en la interna del oficialismo provincial. Y Jorge Difonso es un personaje importante de toda esta discusión. Sí, es un militante antiminero se peleó con Suárez en aquel momento en el año 2019 y es un legislador de peso más allá de sus posturas en este término. Y es uno de los autores de la 77-22 digo, ni más ni menos. Hoy es el gran defensor que le queda a la 77-22. Sobre este proyecto el proyecto de Ojeda el que estuvimos debatiendo desde bien temprano él dice, es burdo es un proyecto burdo puede llegar a responder a una estrategia electoral que tiene directamente y a lo mejor esa responsabilidad que tiene el mismo Ojeda con su pueblo con el de Malarue y no ve que pueda llegar a avanzar sinceramente como de hecho es lo que ya sabemos todos que este proyecto nació muerto. Duro pero parece que va a ser así finalmente lo vamos a seguir discutiendo seguramente en los próximos días es un tema que sigue dando que hablar y reciente decíamos la semana que viene se vuelve a presentar otro material en la legislatura minería siempre es un tema álgido y picante en Mendoza. Mendoza.